¡Hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les traigo un paso a paso y para ya no alargar más este video, voy a comenzar. Empecé sanitizando las manos de mi clienta, las mías y las herramientas que iba yo a estar utilizando, en este caso el empujador de cutícula y una lima de grano 180. Y bueno, con el empujador de cutícula, aquí estoy empujando la cutícula, válgase la redundancia, y después con la palita que está al extremo, comienzo a retirar todo el perigio de toda esa zona del área de cutícula. Esto para evitar desprendimientos futuros o prematuros. Recuerden, y se los he dicho, que es un paso muy, muy esencial. Esto para que no se nos vaya a levantar o no vaya en algún momento a entrar agua y cause humedad en la uña. También puede causar otro tipo de cosas como, no como cosas, en realidad son infecciones como hongos. Y bueno, tratemos de evitar este tipo de infecciones, enfermedades y sobre todo por la salud de nuestras clientas. Con mi lima comienzo a limar la parte del gel. Es un limado bastante suave, en ningún momento rebajo uñas, simplemente estoy retirando el gel que quedaba en las uñas. Después voy a comenzar a limar la uña natural y esto es de un lado a otro o hacia arriba a abajo. En este caso lo hago de izquierda a derecha y para llegar muy, muy bien a la cutícula lo hago de arriba hacia abajo. Aquí pueden ver que hay residuos pequeños de gel, que es bastante fácil de quitar porque es muy, muy pequeño. El limado recuerden que es superficial, en ningún momento hay que rebajar la uña. Lo que estamos haciendo es abrir el canal de adherencia para que el producto se adhiera muchísimo mejor, ya sea gel o acrílico. Igual esto lo voy a estar haciendo en todas las uñas. Al terminar de limar las uñas naturales voy a tomar un bledo y retirar todo el exceso. Voy a tomar después una gasita y la voy a empapar con mi limpiador. El que yo utilizo es el Synergy Wipe de la marca Organic. Lo tengo en este frasco que ustedes ven aquí. Y ahora sí voy a tomar mi resina y mis tips. Estos son en punta de estileto y son extra, extra, extra largos. Ok, son extra largos, nada más. Los voy a estar midiendo y voy a estar aplicando un poquito de resina en mi tip. Y luego paso a pegar a la uña natural. Si se dan cuenta, recargo en el borde libre. En este caso estas no tienen pestañita, pero yo me imagino que hay una pestañita ahí. Y luego lo adhiero muy muy bien a la uña natural. Recuerden que tienen que tener la medida exacta, no tiene que ser más chica que la uña natural. Y si se pasa un poquito, si te queda un poquito más grande, es mejor que limes los laterales a que te quede pequeña o más chica que la uña natural. Espero que me haya yo entendido. Y bueno, esto lo voy a estar haciendo en todas, todas las uñas nuevamente. Voy a tomar mi cortador de tip y aquí ya estoy cortando al tamaño deseado. Y al final, como siempre, hago uñas cortas. Entonces, bueno, después voy a tomar una tijerita. Ya sea con curva o que sea recta, no importa. Y voy a estar cortando simplemente las puntitas, como ustedes pueden ver, de mis tips. Porque voy a estar haciendo una punta, pues no es como tal de almendra, es más estileto. Y voy a comenzarle a dar la forma. ¿Cómo le doy la forma? La verdad, al principio sí se me hacía complicado y siempre me quedaba chueca o me quedaba más grande de un lado. O más ancha de un lado. Pero lo que me ha ayudado bastante, y es lo que hago últimamente cuando le doy forma a los tips, es que comienzo a limar de un lado y después del otro y del otro. O sea, no me la paso limando, 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 hasta según yo ver la forma. Si se dan cuenta, me paso a un lado, me paso al otro y me paso al otro. Y así voy viendo muy muy bien la forma. Espero que me hayan entendido. Igual aquí ustedes lo pueden ver. Comienzo a limar de un lado, después me paso al otro. Y ustedes lo pueden practicar y practicar y practicar. Al final les va a salir bastante bien. Yo siento que todavía no me salen súper súper cool o como quisiera. Pero la verdad es que en comparación de al inicio, sí me quedan muchísimo mejor. Y es algo que cuido bastante. Porque sí hace la diferencia cuando se ve muy bien a cuando no queda una punta ni estileto ni ovalada. Y ahora sí, ya aquí ya mis manos, las manos de mi clienta ya están completamente limpias. Hago el mismo procedimiento del bledo y la gacita con mi limpiador. Aquí ya estoy aplicando mi primer. Estoy utilizando el de Q-Bone de Neofactory. Y estoy aplicando dos capitas sobre toda la uña natural. Voy a estar utilizando este color naranjita o es... Yo lo veo más como coral, pero me lo vendieron como naranjita. Pero es de la marca MC y la verdad es que yo casi no tengo estos acrílicos. Pero sin duda me gustan bastante ahora. Tomo perlitas de acrílico cristal bastante pequeñas. Y esto para aplicarlo sobre la uña natural. Y así cuidar las uñas naturales, valgase la redundancia. Esto para evitar que se nos pigmenten. Y otra de las ventajas que tiene es que se adhieren muchísimo más el acrílico cristal que el acrílico que tenga cualquier pigmento, o sea de color. La única que voy a estar encapsulando completamente es esta que es el dedo anular. Y aquí porque voy a estar utilizando un gel al final del video. De ahí en fuera voy a estar aplicando una perlita, van a estar viendo, que es una perlita bastante pequeña, como les acabo de platicar. Ahora sí voy a estar aplicando mi acrílico de color. Es una perla mediana y la comienzo a posicionar en el área de cutícula, barro hacia los lados y después jalo hacia punta. La verdad es que a pesar de que son unos acrílicos económicos, la pigmentación es bastante buena y lo manejé muy muy bien, no tuve problemas. La verdad es que solo tengo como 4 o 5 de esta marca, que es MC. Y sinceramente me ha gustado bastante. Este tono lo voy a estar aplicando en todas las uñas, excepto el anular, como les acabo de mencionar hace un momento. Ese voy a estar aplicando gel. Después voy a pasar a encapsular todas, igualmente todas las uñas. Tomo una perla, como pueden ver, la pongo en área de cutícula y la barro hacia los lados. Cuido mucho que no se me desparrame o desborde el acrílico para que no se pierda la forma de la punta. O sea, no se agancha o no se deforme, como lo acabo de mencionar. ¡Suscríbete al canal! Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram para que pasen. Ahí estoy subiendo fotos de los trabajos que voy haciendo. Igual se los dejo en la cajita de descripción. Les dejo el indirecto para que pasen. Y si gustan, seguirme también por ahí. Estaría cool. Regresando a la aplicación de las perlitas. Si se dan cuenta, las perlitas que tomo son bastante pequeñas. Yo hasta el momento me gusta hacerlo de esta manera porque es la manera en la que yo me acomodo. No me gusta todavía aplicar a una sola perla a menos que sea acrílico o cristal. Siento que así me funciona mucho más. O cualquier cover también lo manejo así. Y la verdad es que me gusta, me funciona. Después de que el acrílico esté completamente seco, voy a tomar mi lima de grano 80-80. Igual pueden tomarla 100 sobre 100, que son las más abrasivas. Y comienzo a limar los laterales, los faldones, por la parte de abajo también, por si me quedó piquito o algo. Este es el momento en el que puedes aprovechar si se te deformó la uña o la forma de la uña. Igual es el momento como de arreglar a cualquier imperfección que tengan. Esas son las ventajas del limado. Benditos sean los limados. La verdad es que ayuda. Pero cuando comienzas a practicar y a practicar y a practicar, ya casi casi es innecesario el limado. Ah, no, es cierto. Pero sí, sí te ayuda bastante el trabajar bien. No te desgastas tanto y no te cansas tanto de estar lime, lime y lime. Si se dan cuenta, paso la lima por la parte de abajo. Esto para evitar que me quede algún piquito o algo que llegue a lastimar después mi clienta. O ella se llega a lastimar o llega a lastimar a otra persona. Siempre, siempre es algo que cuido muchísimo. Tomo mi pulidora y un barrilito de grano fino y con este comienzo a sellar todo lo que es área de cutícula. Lo hago de esta manera porque la otra punta que tengo, que es la que utilizo normalmente para limar, como es de seguridad, no alcanza a llegar muy muy bien a esta zona. Entonces yo lo hago de esta manera. También hay que tener mucho, mucho cuidado para no lastimar la cutícula o llegar a cortarla. Aquí ya tomé mi otra punta. Esta es la de cerámica, esta es la de seguridad. Es de grano fino. No se calienta y la verdad es que el limado que deja es bastante, bastante bien. Casi, casi la esponja va de sobra. Igual lo termino haciendo. Pero deja un limado muy, muy bonito. Entonces hasta el momento sigue siendo de mis favoritas. Esta es la manera en la que me he acomodado a trabajar para lo que es el limado de las uñas. Al terminar voy a tomar una esponja y voy a pulir todas las uñas. Por la parte de arriba y por la parte de abajo también. Ahora sí, con las manos completamente limpias, voy a tomar mi gel finish. El que yo utilizo es el bloom de Organic. Ya se los he dicho varias veces que es de mis favoritos. Entonces esto hasta el momento no ha cambiado. Voy a estar aplicando una capita en todas las uñas de color. Y después voy a pasar a curar la lámpara por 45 segundos. Voy a estar utilizando este gel de Miss Cherry. Es el número 10. Es un... Como glitter... Como doradito. Les voy a estar pasando 3 capas a... Pues obviamente cada uña. Y por cada capa voy a pasar a curar la lámpara por 30 segundos. Estos van a ser los intervalos. Aquí ya voy con la segunda capa. Después voy a pasar nuevamente, les repito, a curar la lámpara por 30 segundos. Y vuelvo a sacar. Le voy a dar otra. Y esto para que se vea muy, muy, muy tupido los glitter. Y al final voy, para terminar, a aplicar el top coat. Y también voy a pasar a curar la lámpara. Pero esta vez por 45 segundos. Y ya para completar este set. Y para terminar voy a estar aplicando aceitito de cutícula. Y voy a estar dando un leve masaje. Espero que este video les haya gustado. Disculpen que no les haya podido subir video antes. Pero me han pasado cada cosa. Que normal, normal. Real espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en un próximo video. Les mando muchísimo, muchísimo saludo. Y espero que pasen una excelente Semana Santa. Que la pasen con sus familiares. Y que se diviertan. Entonces, pues bueno. Por mi es todo. Adiós.